Ahí haremos el múltiplo común menor, o sea el mínimo común múltiplo, por separado, a ver acá 13, acá 11, a ver 13, ¿se podrá dividir entre 2? No, tampoco entre estos, verás solo entre el mismo 13, entre 13, 1, así hasta llegar a 1, igual el 11, no se puede entre ninguno de estos, pero sí entre el mismo 11, entre 11, 1. Listo, ¿qué número aparece por acá? Solamente el 13, si vieran más números pondrías con el por y todo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuántas veces aparece el 13? Una sola vez, entonces 1 acá. Al final del video, en las pantallas finales, hay ejemplos con más, digamos, con más números que los dividen, ¿de acuerdo? Ahora acá, igualito, a ese lado solamente aparece 11, a este lado, una sola vez. Ahora, acá arriba vamos a colocar las bases, todas las bases, solamente está el 11 y el 13, si hubieran más, colocamos más, pero solo está el 11 y el 13. Ahora, en el 11 vamos a colocar el mayor exponente que tenga 11 acá, solo hay un 11 y su único exponente le ponemos entonces, si hubiera otro 11 con otro exponente, colocas el exponente mayor, igual el 13 con su propio. 11 a la 1 es 11 nada más, también acá 13 a la 1 es 13 y multiplicas, 11 por 13, 143 y ahí termina. 12 a la 1 es 13, 143 y ahí termina.